¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se los tenía yo que grabar porque, no sé, me gustó bastante. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, chicas? Pues nada, ahorita acabo de terminar de hacer ejercicio, me costó bastante trabajo, no sé por qué, pero sentí que ahora sí sudé la gota gorda, como dicen. Pero, pues bueno, tuve que hacerlo. Ahorita voy a desayunar, ya saben, chicas, casi siempre lo que desayuno, ya están y les quiero lograr sellar porque van a decir, es que siempre desayunan lo mismo, es que casi siempre. Entonces, pancitos de estos con aguacate, les voy a echar dos huevitos, porque nada más tengo dos y no le echaría dos huevos enteros y una clara. Ahorita me voy a hacer un café y eso es lo que voy a estar desayunando el día de hoy, está precioso el día de hoy. Y pues nada, vamos a desayunar, me voy a meter a bañar, yo ya puse mi agua a calentar y voy a bañar a Brunito. Y pues nada, chicas, así está la situación ahorita y vamos a desayunar. Bueno, chicas, este, ya tiene ratito que me terminé de bañar, este, ahorita ya también ya bañaba a Brunito, ya lo arreglé para la escuela y pues vamos a dejarlo. Yo creo que nos vemos más al ratito. Que tengan un bonito día, nos vemos más al ratito. Adiós. Y mes, chicas, ¿qué tal? Ya nos encontramos, después de lo último que les grabé, creo que son como, han pasado como tres días. Chicas, es que han pasado varias cosas en estos días y ya no les pude grabar. El chiste es que fue el cumpleaños de mi esposo, organizé una fiesta sorpresa, con la escuela de Bruno, estaba yo acá en la casa, pero no les pude grabar. Y la verdad, pues me siento mal porque ya tiene ratito que no les he grabado y me siento así como desconectada, como que no he podido interactuar con ustedes, no he revisado casi mis redes ahorita. Pero bueno, en fin, chicas, ya estamos retomando de nueva cuenta y les pido una disculpa. Y pues nada, chicas, ahorita les voy a mostrar, este, me trajo un poquito de pastel porque sobró pastel. La cosa es que la fiesta la hicimos en la casa de mi mamá porque fue fiesta sorpresa. Entonces, pues no la podía yo hacer acá en la casa, le dije a mi mamá que me ayudara, pues no se lo esperaba. Pero, pues, todo salió muy, muy, muy bien. Ahorita, la verdad, tengo un relajo en la casa porque, pues, he andado, de hecho, no nos quedamos a dormir acá, nos quedamos a dormir en la casa de mis papás. Y pues sí, ya se imaginaban. Pero bueno, me van a estar acompañando a lo largo de este día y este bonito día. Les voy a voltear la cámara para que vean qué rico se ve el pastel. Les voy a decir un poquito de qué fue, qué compramos, qué hicimos y, pues, vamos a voltear la cámara. Acá de este lado, en este tope, me traje pastelito. Lo voy a abrir. Ahorita lo voy a meter al refri. De hecho, no tiene mucho. Acabamos de llegar de la casa de mis papás. Ay, no. Pero bueno, nos la pasamos muy bonito, la verdad. Mi esposo cumplió 29 años. Este, yo me toco ahorita en mayo. En mayo, el 20 de mayo es mi cumpleaños y cumplo 28 años. Primeramente, Dios, si Dios me presta vida, vamos a estar cumpliendo 28 años. Y miren, es este pastel. Les voy a dejar una foto por aquí, a ver si, este... Para que vean cómo estaba el pastel antes. Se las voy a dejar para un lado. Y miren, es pastel relleno de coco. La verdad está riquísimo. Y una amiguita de nosotras llevó chocoflan. O sea, le regaló un chocoflan a mi esposo. De este lado, también agarró un cacho de gelatina. Compramos una gelatina. Fue una fiesta, sí, les digo, sencillita. Pero, pues, improvisada igual. Y comer para la fiesta, dimos arroz rojo. Este, costilla de puerco en salsa roja. Y mi suegra hizo unos frijolitos refritos bien ricos. Que, por cierto, acá está el bote. Creo que ya no tiene. Ya, la verdad, ya, miren, acá está. Ya se acabaron, pero me traje este bote porque, aparte de que se lo voy a dar a mi suegra, este, todavía quedan así la embarradita de frijoles. Y me gusta con bolillo. Entonces, pues, me la traje. Me la voy a comer. Porque, este... Ay, espérenme, es que no puedo abrir esto. Espérenme, está. Ahí está, ya. Miren. Me voy a bochear. Miren, está la embarradita de frijoles. Que se me sirve muy, muy, muy bien para un bolillito. Y, chicas, ahorita mi esposo está componiendo el carro porque, lamentablemente, el carro se le descompuso el radiador. Se le sale, este, creo que se rompió. No sé qué rollo pasó ahí. Pero, pues, ahorita mi esposo ya compramos el radiador del carro. Porque, la verdad, pues, hace bastante, bastante falta. Y ahorita le está poniendo el nuevo radiador. Habíamos andado un poquito ocupadones, pero, pues, estamos de regreso. Ya las extrañaba. Les mando un fuerte abrazo. Y, pues, vamos a comenzar con el video. Yo creo que voy a limpiar un poquito. Bueno, chicas, como pueden ver, comienzo, pues, quitando toda la ropa de los sillones. En ese canasto voy a estar poniendo la ropa que está sucia. Y voy a estar doblando la ropa que está limpia. La mayoría de la ropa está limpia porque yo la lavé. Pero, siéndoles sinceras, nada más la eché en el sillón y no la doblé. Entonces, pues, ahí se hizo un relajo. Y voy a ir acomodando los zapatos también para que Bruno los suba después al cuarto. ¡Gracias! 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 Ya tiene un nuevo corte, chicas. Mi Fer. Mi Fer ahorita con otro estilo le cortamos a... Bueno, no a Coco, a número uno, no sé qué. Pero, bueno, ya le queríamos cortar el cabello porque ya tenía bastante, bastante cabello. Y la verdad, ahorita los calores han estado súper, súper fuerte. Y como que siento que el calorón, el cabello y así. Y luego andan acá, se ensucian y aunque se laven, como que siento que le estorbaba ese cabello. Y le íbamos nada más a rebajar, la verdad. Pero después dijimos, no, pues de una vez que lo corten. Y se quedó bien quietecito, la verdad. Créanme que hasta nos quedamos sorprendidos porque no hizo feo ni nada. Pero, bueno, anda ahorita estrenando nuevo look. Chicas, continuamos con la limpieza. Bueno, y como pueden ver, chicas, me pongo a seguir doblando ropa. Porque, este, sé que si no la doblo ahorita, ya no la doblé. Entonces, ya era necesario darle su dobladita. Aparte, pues si no, se va a empolvar, se va a volver a ensuciar, se va a revolver con la ropa sucia. Va a ser un relajo y de nada sirve que la haya yo lavado. Entonces, pues ahí, este, las dejo viendo cómo termino de doblar. Y bueno, pues ya doblé toda esta ropa. La verdad, toda esta ropa era limpia. Nada más que la lavé y la metí, la dejé en el sillón. Se me hizo fácil, ya no la doblé. Acá esta ropa está sucia, esta está limpia. Y ya están listas y limpiecitas la funda de la carriola. Y bueno, así es como quedó la funda. La verdad, quedó súper limpia. La voy a poner, pero antes de ponerla, la verdad, quiero coserla. Porque de este lado está descocida, miren. De este lado está descocida. Entonces, la voy a coser y ya la voy a estar poniendo. No la había yo cosido porque no tenía hilo. Creo que mi esposo compró unos hilos. Entonces, ahorita le voy a preguntar dónde están y le voy a dar su cosidita rápido. Y a ver si hoy mismo la... Ahora sí ya la colocamos todo. Le pongo los tornillos y así. No sé, si me dé tiempo la hago. Si no, pues ya ni modo será para el otro día. Pero ya está limpia, que es lo importante. Bueno, mis chicas, hemos terminado con la limpieza de la sala. Ya se ve muchísimo. Obviamente mejor. Le di una buena barrida. Nada más que no se los grabé. Porque me apuré. Porque ahorita nos vamos a ir, chicas. Vamos a ir a comprar lo de la comida apenas. Pero bueno, miren. Ya quedó limpiecita la sala. Doble ropa. Este, se paré. Había una ropa sucia. Ropa limpia la doble. Sacudí los sillones. Este, saqué zapatos. Juguetes que había. Y pues nada, le di una buena barrida. Y así fue como quedó mi sala. Y ahora sí, vámonos a comprar para la comida. Chicas, me parece que ya no vamos a ir a comprar de comer. Porque, pues me dijo mi esposo, mejor vamos a comprar unas salitas. Ya para que, pues, no estés cocinando. Pero ahorita, la verdad, ya aprovechando que ya no bajamos o ya no fuimos a comprar. Este, me puse a arreglar acá donde está el comedor. Porque si estaba sucio, este, tenía cosas en la parte de encima. Y así, lo iba yo a dejar así en lo que íbamos a comprar las cosas. Pero, pues, ya mejor me puse a hacer esto. Por eso, las cosas nos las van a traer aquí a la casa. Y pues, bien, chicas. Creo que hasta aquí les voy a estar dejando este video. Espero no sea un video muy corto. Pero espero ya ponerme al corriente con ustedes. Y, pues, nos estaremos viendo en un próximo video. Si les gustó, no olviden dejarme su like. Si son más por aquí, les invito a que suscriban al canal. Y hasta un próximo. Adiós, chicas. ¡Gracias!